Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Quisieras que tus relaciones sexuales mejoraran pero no sabes que hacer para conseguirlo. Muchas personas tienen la inquietud para descubrir cuáles son los métodos que se deben llevar a cabo para tener una vida íntima. Más satisfactoria, a pesar de que muchos piensan que el factor físico es uno de los más importantes, una reciente encuesta reveló que esto no es así, pues hay algo mucho más importante que eso a la hora de las caricias. ¿Quieres saber de qué se trata? Hoy te lo diremos. Una encuesta realizada por el portal Aslimadison.com, sitio de citas para infieles que cuenta con más de 56 millones de usuarios en todo el mundo, dio a conocer que las personas buscan satisfacer una necesidad física al mantener una relación pasajera. No obstante, el 77% de las mujeres y el 71% de los hombres, dieron a conocer que más de atracción física, tener una conexión emocional es la clave del buen sexo. Un splas de acuerdo a los usuarios de Aslimadison, son experiencias muy distintas las que se establecen con la esposa y con la amante. Cuando se les preguntó, el 42% de los encuestados, en los que iban incluidos hombres y mujeres, dijeron que cuando estaban en la cama con su cónyuge o pareja estable, eran más reservados y tradicionales. Lee también, cómo actúa un hombre que no disfruta el sexo contigo, hace estas siete cosas con el o la amante es algo muy distinto, ya que el 53% se describieron a sí mismos como librerales y el 40% dijeron que eran salvajes en la cama. La gente naturalmente se emociona con cosas nuevas, y eso se traslada al contacto humano y a las nuevas parejas sexuales. Es normal sentirse atraído por otras personas, incluso cuando uno está casado. Si estás en un matrimonio asexuado, puede ser fácil racionalizar la decisión de alejarte de tu pareja para explorar un lado diferente de tu sexualidad, afirma Víctor Hermosillo, director de comunicación para la TAM de Aslimadison.com. Son muchas las razones por las que las parejas estables suelen perder la conexión en sus relaciones y cuando sienten que la magia se pierde cada vez más, optan por encontrar a una persona con afinidades similares tanto en el sexo como en la vida en general. Alguien fuera del matrimonio que esté en la misma sintonía puede ayudar a darle vida a la atmósfera sexual de la manera que más necesita, señala Víctor Hermosillo. Lo que esta encuesta dio a conocer más allá de las relaciones extramaritales, es que cuando se trata de sexo, no todo es físico. Las personas buscan que entre los dos involucrados exista una conexión que va más allá de ello, un enlace emocional y espiritual que los ayude a establecer una relación íntima placentera física y espiritualmente. Lee también, las tres posiciones eróticas que los hombres prefieren en la cama, sexualidad plena, cómo ser mejor amante, cómo sorprender a mi pareja en la cama, mayor rendimiento sexual, conexión espiritual.